Emprender fue para nosotras el proceso natural tras haber aprendido del esfuerzo de nuestros padres, que desde el inicio apostaron por nuestros pequeños negocios. Nos formamos y viajamos, y aunque cada una viviera en una parte del mundo, nunca perdimos la ilusión por trabajar y crear un proyecto juntas. Y así, buscando algo único, encontramos el serum hidratante de ácido y alurónico Ceramide de Elizabeth Arden. El tratamiento en cápsulas monodosis, más eficaz para mantener la hidratación de nuestra piel.